Muy a menudo hablamos del fracaso y los aprendizajes que nos generan esos fracasos. Todo el mundo está atemorizado, tiene miedo de fracasar, de fallar. Por eso es que es tan importante la experiencia que nosotros los emprendedores con más años hablemos, contemos y compartamos lo que son estas experiencias tan dolorosas como atravesar un fracaso. Miren, me pidieron tips y yo lo voy a resumir en 4 o 5. El primero es justamente que hoy en el ecosistema emprendedor hay mucho conocimiento acerca de emprendedores que ya han pasado por estos procesos y que han sido las cosas que los han hecho fracasar. Así que ahí mete de pata, averigua, investiga. Fíjate emprendedores que sean abiertos y que tengan el ánimo de gestionar o de tener un ecosistema emprendedor mucho más potente. Ese es el primer tip. El segundo tip es que experimentes, experimentes y experimentes y que tú tengas miedo de fallar. Esto va nada más que a generarte una buena enseñanza, un buen aprendizaje. Y eso es parte del proceso. Así como se falla en productos, también se puede fallar en distribución de productos, en canales de adquisición de clientes. Y tienes que ir iterando, probando, validando, hablando mucho con clientes y potenciales clientes para ver cuáles son aquellos en donde están tus clientes. ¿Cuál es el pricing adecuado? ¿Cuándo están dispuestos a pagar? ¿En dónde y en qué formato de producto y de contenido o canal de llegada a ellos tienes que brindar? Esto es algo que también tienes que hacerlo con tu equipo. Todo el equipo tiene que tener mentalidad de crecimiento. Eso ha sido una falla muy grave. Generalmente era yo el que me encargaba de esto, pero el resto del equipo no lo hacía. Entonces había una desconexión con el mercado, que creo que es una de las grandes fallas que tenemos como emprendedores. Y que nos llevan definitivamente al fracaso. El último lugar tiene que ver con el equipo. El equipo es todo. Si el equipo no ejecuta, no hay empresa. Entonces mi objetivo en todos estos videos, webinars, programas que armamos es animar a conversar más, a liderar más, a alinear más a los equipos. Solamente así vamos a poder pasar al próximo nivel. Solamente así vamos a poder superar el valle de la muerte. Solamente así vamos a poder crear una empresa invertible, siendo un equipo invertible, que tenga los suficientes conocimientos, pruebas, testeos en el mercado como para incentivar a un cliente o un inversor en confiar en tu empresa. Estos para mí son los tips más importantes. Los aprendizajes que he tenido de ese proceso tan doloroso que es el fracaso. Y finalmente, como tip especial, resiliencia. Que es un valor fundamental que tiene que estar compartido en toda la empresa. Y esto se ejercita. Cómo superar rápidamente los dolores del fracaso, las caídas, y convertirlo en un activo, en un aprendizaje bajado escrito de una iniciativa específica. Espero que te haya servido. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.